El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigos. Qué difícil les está resultando a los bancos recuperar la reputación y el respeto que perdieron en la crisis financiera de 2008. De hecho, a día de hoy todavía no lo han conseguido por mucho que ellos mismos se esfuercen en poner en valor su papel en la sociedad. En los últimos tiempos han insistido mucho en todo lo que han apoyado durante la pandemia de coronavirus. Pero no logran recuperar el afecto de los usuarios, de los clientes. Y no lo consiguen mientras despiden a miles y miles de trabajadores. Ahí tienen el último y ardo proceso en CaixaBank que ha llevado incluso a movilizaciones en las calles. Se me viene ahora a la cabeza esa imagen reciente con el presidente de BVA y la ministra de Economía en la misma mesa. Y cómo Carlos Torres trataba de justificar por qué los directivos de la banca se suben los sueldos mientras despiden a los trabajadores. Lo hacía delante de una de las máximas representantes del gobierno. Un gobierno que ha sido muy crítico con esta forma de actuar de los bancos. Por otro lado, ayer llegaba un informe de la Asociación de Usuarios Financieros en el que se alertaba de la subida de las comisiones de los bancos. La presidenta de la asociación dice que resulta inquietante cómo en un momento de digitalización y de cierre de oficinas, que debería provocar todo lo contrario, se está viviendo un aumento de las comisiones por parte de las entidades financieras. Momento arduo, momento duro para la banca ya desde hace mucho tiempo lidiando con esos tipos de interés ultra bajos. Momento complicado para recuperar esa confianza perdida. Gracias.